muy buenas amigos amigas del canal qué tal cómo estáis pues bien aquí os traigo hoy el cubo p20 vamos a ver con el unboxing como veis siempre viene con el clic para quitarle la bandejita que viene con dos tarjetas nano sim o le podemos meter una tarjeta nano sim y una tarjeta micro sd nos viene el manual de instrucciones tarjeta de garantía el cargador de 2 de 2 amperios el cablecito de usb a micro usb y el teléfono móvil que nos viene con fundita una fundita tpu silicona de estas que valen para algún golpecillo pero sobre todo para evitar rayones en la parte trasera que además esta parte de atrás es como de plástico ahí tenemos la parte frontal con las especificaciones 4 gb de ram 64 almacenamiento que bueno en principio de aplicaciones no pinta mal y vamos ahora con el diseño en la parte de abajo tenemos el marquito pequeñito y dentro los botones de home multitarea y atrás el formato de pantalla es 19 novenos ahí veis el notch en la parte de arriba la cámara selfie y el sensor y led de notificaciones sensor de proximidad la pantalla ahí estáis viendo el tamaño que tiene y pues bueno una pantalla ips en full hd plus que se ve bien tampoco es algo digamos a recalcar porque es una pantalla normal y está ips por la parte de atrás en la parte inferior tenemos el logotipo de cubos y en la parte de arriba pues tenemos la doble cámara el flash led y el sensor de huellas que luego probaré y os enseñaré qué tal funciona la parte trasera es de plástico es muy fácil que se araña así que siempre confundida que ya que nos viene pues hay que usarla es muy bonita porque es así tiene un color así un poquito entre morado y azul depende como lo del sol está bastante chulo y bueno ahí veis en la parte inferior en el marco inferior tenemos el puerto micro usb el altavoz y el micrófono y en el marco superior el jazz de tres y medio para conectar nuestros auriculares de los ojos y en el marco superior el jazz de tres y medio para conectar nuestros ojos y de la parte inferior en el marco superior el jazz de tres y medio para conectar nuestros en cuanto al sistema operativo pues tenemos aquí que es una versión de android stock no tenemos ninguna capa de personalización por parte de cubos aquí tenemos en el cajón de las aplicaciones lo que serían aplicaciones preinstaladas como viene por ejemplo la radio fm los servicios de google gestor de archivos y vamos a meternos aquí en configuración vemos que tenemos el sensor de huellas que vamos a probar el bloqueo desbloqueo y bueno ahí veis que tarda más de la cuenta pero no falla que es lo importante en este tipo de rango de precios pues no falla vale no no falla mucho aquí tenemos el cajón de las aplicaciones y bueno pues aquí tienes un poquito vamos a meternos en la cámara la aplicación de la cámara pues es la de siempre bueno de estos teléfonos que tenemos en la foto tenemos el modo belleza el modo bokeh que esto no vale para nada porque hace un halo alrededor de la del centro donde queramos hacer la foto y eso no es bokeh ni es nada tenemos el modo monocromo panorámica y el pro que podemos ajustar ahí la iso el balance de blancos y demás cositas vale si nos metemos en ajustes pues podemos configurar aquí lo que es la calidad del vídeo si queremos activar el micrófono y demás y bueno voy a dejar con la galería de fotos que he hecho con este cubo para que veáis un poquito qué tal se comporta la cámara y y y y y y y y La grabación con la cámara frontal y vamos a ver qué tal graba. Ahí ve un poquito que se ve borroso, pero bueno, es lo que hay. Vamos a ver la delantera, digo la trasera. Y esta es la cámara trasera. A ver qué tal lo hace. Voy a parar. Y hace un paneo parado. Y bueno, ahí veis un poquito Vanessa, la perra. Esta es una prueba de grabación de vídeo. Y como veis aquí tiene algún bug o lo que sea la cámara. Porque se ve como borroso. ¿Vale? Además lo que es la pantalla de día no se ve casi nada. Con el brillo al máximo le falta un montón de brillo a la pantalla y no se ve bien. Así que voy a pasar ahora a la cámara trasera para ver qué tal lo hace ahora de día. Vamos a ver. Aquí está la cámara trasera. El día está nublado. No son las mejores condiciones para hacer vídeo. Pero bueno. Ahí por lo menos haces una idea de la calidad de la imagen. De estabilizador. Y del micrófono. Aquí parece que no hay bug. En cuanto a la cámara y al borroso ese que se veía. Y ahí tenéis. Un poquito una muestra. Vamos con el test rendimiento en juegos de este teléfono. Vamos a ver qué tal se comporta. En AFA 9. Es un teléfono, digamos, un juego exigente. Gráficamente. Y de momento va bastante fluido. Sí que no está en la máxima calidad gráfica que admite el juego. Pero... Me gusta, ¿eh? Me gusta la experiencia que me está dando. Tengo otros teléfonos más caros. Y con procesadores más potentes. No ha ido tan fluido, ¿eh? En AnTuTu me ha dado la puntuación de 55.641 puntos. Vamos ahora con el Modern Combat 5. A ver qué tal se comporta. Vale, vamos. Ya estoy notando un poquito de calentamiento aquí en el lateral de la cámara. No es excesivo, pero se nota. ¿Qué te pasa a este? ¿Qué te pasa? Te has quedado ahí pillado. ¿Qué te pasa? Both de las cosas. ¿Qué te pasa a este? ¿Qué te pasa a este? ¡Suscríbete!